hola qué tal espero se encuentren súper bien y bienvenidos nuevamente a mi canal en esta oportunidad te traigo algunas aplicaciones que puedes utilizar para conocer gente nueva y chatear pero antes de comenzar no olvides regalarme un valioso like suscríbete al canal y por supuesto no olvides activar la campanita de notificación y sin más comencemos ok cupido sabemos lo difícil que es encontrar una pareja seria tener esa conexión significativa y por qué no encontrar el amor conoce a esa persona especial con la que quieres compartirlo todo o deseas tenerlo todo esta aplicación te puede ayudar con eso ya que es bastante completa y tiene muchas funcionalidades para hacer mucho más sencilla sin importar tu orientación sexual una reunión de ti si estás buscando pareja en línea y quieres entablar una amistad con alguien o a quien le gusten los deportes o tal vez sólo quieres encontrar gente cerca de ti busque lo que busques con esta aplicación puedes cambiar las reglas del juego a la hora de explorar tus deseos y divertirte con solteros cerca de ti puedes utilizar el hashtag para revelar de inmediato los intereses y deseos compartidos y así podrás más fácilmente conocer gente nueva en línea encontrar nuevos amigos o incluso enamorar puedes chatear gratis si ambas personas tienen más de lo contrario debes pagar para chatear con esa persona que te gusta lo que es una aplicación para citas hecha para solteros de manera que puedas encontrar nuevos amigos mientras logras una cita está hecha para socializar y así lo demuestra el menú con el que cuenta en el cual puedes encontrar opciones como transmisiones en vivo chat grupales y eventos pensados para compartir esto es perfecto para alguien que le guste salir en persona porque conocería a su mérida naranja antes de pautar una reunión no olvides dejar los comentarios y sugerencias y por supuesto regalarme el valioso like suscribirte al canal y no olvides activar la campanita de notificación y sin más me despido y